mis amigos, ¿Cómo están? Es un gusto y un placer el poderlos saludar y estamos de nueva cuenta con un nuevo videoblog para hablar de selección nacional. Ayer al minuto veinte sale lesionado José Alfredo el Caballito Morales en el partido municipal, Eduardo Soto ingresa por él, y al final de cuentas, tiene una situación que salir, Caballito Morales es un jugador muy fuerte, no se tira o no finge faltas o no finge lesiones, sino es un jugador muy fuerte, le gusta jugar y está permanentemente con el equipo municipal o en selección nacional, pero ayer al ser fuerte la lesión sale del terreno de juego, se le hace una evaluación clínica de parte del médico, el platicar y demás, y obviamente al terminar el partido, pues ya tiene la oportunidad de hablar con el cuerpo técnico, de expresar lo que sucedió, cómo fue, y atención porque hay un diagnóstico preliminar, es un diagnóstico preliminar, y ojalá y nos estemos equivocando en ese diagnóstico preliminar que nos han dicho, porque cuál va a ser el procedimiento, el procedimiento es que José Alfredo Morales este día tendrá reposo, tal vez para mañana, esperando que baje el edema y la inflamación, se le pueda practicar una resonancia magnética, se le pueda hacer estudios radiológicos para determinar la gravedad, la gravedad de la lesión, pero lamentablemente, ayer José Alfredo Morales, por la forma en que lo explica, por la evaluación clínica que hace el doctor, señoras y señores, pareciera que estamos a las puertas de un desgarro muscular para José Alfredo Morales, insisto, este es un diagnóstico preliminar, que únicamente las evaluaciones ya de una resonancia, de una radiografía, nos va a permitir el poder tener ya la opción de un diagnóstico mucho más claro, pero atención, porque clínicamente lo que se está anticipando es que José Alfredo Morales tiene un desgarro muscular en la parte posterior del muslo de la pierna derecha, esto evidentemente, mis amigos, estamos hablando de 21 de septiembre, para el próximo 13, 14 de octubre que tenemos que jugar, pues hay semanas de recuperación, lo importante es determinar la gravedad, si hay una lesión considerable para Caballo Morales y poderlo recuperar, llevarlo de a poco, llevarlo a un punto donde él puede estar para el partido de selección nacional, pero hoy definitivamente, sin las evaluaciones radiológicas que se tiene que esperar que evolucione la lesión, que se pueda tomar ya una tomografía, una radiografía, ya con una certeza más después de haber pasado por lo menos 24 horas después de la lesión, pues eso va a determinar qué tan grave es lo de José Alfredo Morales. Obviamente el cuerpo médico de selección nacional ya se puso al tanto, ya ha hablado con el jugador, pero hoy por hoy podríamos decir que Caballo Morales está fuera, esperamos equivocarnos, esperamos que el diagnóstico que nos han dado sea equivocado, sea erróneo, que no sea un desgarro, que sea tal vez una contractura muscular, que sea algo de un par de semanas y que Caballo puede estar, porque obviamente de momento sin Aarón Herrera y sin Caballo Morales para lo que será la eliminatoria en esta Liga de Naciones. Yo soy Carlos Marín y si les gusta nuestra información, denle like y comparta, somos Ciudad Deportiva.